¡Un billón de dólares! Pero eso es mucha plata, don Máximo. Bueno, es el último deseo de Cachito, así que yo no puedo negarme. Ay, pero... pero por Dios, nunca pensé que iba a recibir un regalo de matrimonio tan reggaeté grande, por Dios. Sonita, tómelo como... como una herencia que le deje a Cachito a usted y a sus hijos, a... a la Megan y a Nicolás, por supuesto. Ay, todo eso no me lo puedo creer, Dios mío, no me lo puedo creer. Solita, yo se lo voy a depositar en su cuenta corriente. Gracias, don Máximo. Usted es un hombre muy generoso. Muchas gracias. Ya, Solita, ya. Vamos. Uy, por Dios, usted debería ir al médico. No, 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 si no es para tanto. Hay cosas más importantes de qué preocuparse ahora, Solita. ¿Puede, Solita? Sí, 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 yo estoy bien. ¡Un millón de dólares! Señora Virginia, yo quería pedirle un favorcito. ¿Qué cosa? Si fuera posible que... que nadie entrara a la habitación donde está yaciendo mi agonizante esposo. ¿Por qué? Oye, ¿qué va a hacer? Rezarle y estar a solas con él en sus últimos momentos. Ah, bueno, claro que sí, pues, Solita, por supuesto, quédate tranquila que nadie te va a molestar. Ya, señora. Si a usted es tan buena conmigo, tan comprensiva, yo no sé cómo se lo voy a poder agradecer. Sonia. Oye, Sonia. Sonia. Pero, a ver, ¿cómo no vamos a ser comprensivos contigo? ¿Cómo no? Si tú eres parte de la familia, imagínate que todas las cosas que a ti te pasan nos afectan a nosotros, porque imagínate que... ¿Ah? Lo que sí, Sonia, es que tú tienes que ser más fuerte. Sí, sí. Tienes que tener valor, Sonia. ¿Tú sabes lo que es el valor? Sí. Bueno. Sí, trato, trato. Pero es que esto es tan duro para mí. Sí, me imagino. Oye, Sonia. Sonia. Anda, ¿sí? Anda, que nadie te va a molestar. Ya. Yo voy a dejarle esto a Máximo, que tiene su patita mala. ¿Sí? Ya, gracias, señora. Ay, gracias. Irme a dejar, Gallardo. Usted sabe que yo no soy acostumbrada a la delincuencia. Y estos tipos pueden estar ocultos en cualquier parte. Señor Alita, quédese tranquila, de verdad. O sea, ya estuvieron los carabineros aquí. Sí, esos desgraciados ya no deben andar por acá. Ay, yo no estaría tan segura. Capaz que nos tengan echado el ojo, como tenemos cara de gente. Gente con plata, quise decir. No, claro, por supuesto. Bueno, ¿sabe qué? Usted quédese tranquilita aquí en su mansión. Cualquier cosa me manda el mozo a avisar. ¿Ya? No, no, por favor. Por favor, quédese. Quédese. Mire que somos puras mujeres y tenemos tanto miedo. Sí, pero es que yo también tengo mis cabros solos al lado, entonces tengo que ir a cuidarlo. Ya, pero por lo menos hasta que llegue la Tichi. Usted sabe cómo soy yo. Me puedo desmayar en cualquier momento. Ya, vaya, me estoy chiquiendo más. Tranquila, oiga. Sí, ya, bueno, me voy a quedar hasta que llegue la señora Tichi. Ay, gracias. La voy a llamar enseguida para contarle lo que pasó y que se venga enseguida. Usted siéntase como en su casa. Prenda la tele si quiere, se sirve algo de la cocina. Así no conoce solamente el balcón. Así me decían a mí. ¿A cómo decían eso? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? Antes yo era la mujer más linda de Santiago. Oh, eso debe ser en los tiempos de Marcon el Ponto. No, no tanto. Todavía en 1940 me decían Pepita, la soberana. Oh, qué buena memoria tienes, debajo de esa doceja, debajo de esa... Si uno no viviera de los recuerdos de qué viviría uno, pues. ¿Dónde está la Carmela? No, mire, justamente está en este momento en la cocina preparándole algo a su patrón. Ya. ¿Y por qué no la compre? Usted así me prepara un mal diviano, de esos que a uno le deja como picando hasta los botones de chaleco. Ay, amor, ¿habrá charqui? Miren, bueno, si no hay, lo prepara con raviones o con langosta. ¡Ah, ay, este huicito! Pero antes no habrá un traguito para la cocinera. Oh, ya me preguntaba yo en qué momento me lo pediría. ¡Arriba ese alfobor! ¿Le sirve un whisky? No, whisky no. Yo estoy carburado al tinto nomás. Ah, bueno. Aquí no hay tinto, así que le voy a servir un postco de pisco. Ay, lo que sea su cariño, pues. Bien, ahí tiene. ¡Ah! Bien rico, pero con gusto a poco, fíjese. Sí, la verdad es que usted tiene un... ¿Cómo se llama? Una garganta como de motosierra. Pero oye, dígame esto. ¿Ya me posteandole hace... ¿No le hace el trago de la semana del hígado? No, mire. Yo creo que es mi hígado el que le hace daño al trago. Me encanta usted porque tiene respuesta para todo. Ay, eso que no soy ni la sombra de lo que fui. Ay, me hubiera conocido usted en mis buenos tiempos. Arribábamos una fiesta que duraba cinco días con sus respectivas noches. Y al mentirse, Rubén Tarillo me decía una noche en París. No me diga que usted estuvo en Europa, mi sepipa. Pero por supuesto, yo le hago la vuelta al mundo varias veces. Y después de muchos años regresé a Santiago a reanudar mi alegre vida. Pero ya era tarde. ¿Qué hora era? Era la hora en que otras mujeres se acogen al calor de su hogar, de sus hijos, de sus nietos. Pero como yo no tenía nada de eso, tuve que acogerme las limonias de otras pecadoras más jóvenes que yo. Y así he ido arrastrando mi vida. Viviendo de las migajas, de festín de los demás. Póngame yo, chavo, Willisito, que no recuerdo, me pones muy triste. ¡Dóme, se lo doy! ¡Qué tal, gracias! ¡Salud, Willisito! ¡Sí! ¡Salud por Pepita, la soberana! ¿Cómo le va, mis... cómo le va? ¡Esta es la nueva empleada que trajo Fronzo aquí! ¿Quién? ¡El ballet de shongos de mi nieto! ¿Quién? ¡Pancho! Se llama Pancho. ¡Pancho es horrible! ¡No tiene que tener un nombre francés! Aquí se llamará... ¡Frrr! ¡Pancho! ¿Y usted, hijita? Vea, yo me llamo Susy, pero dígame como quiera nomás. ¡Suuu! ¡Suuu! No, no me sirve. Aquí se llamará Aura Estela. Todas las empleadas que he tenido siempre se han llamado Aura Estelas. ¡Sí, qué nombre más plomazo me fue a poner! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ni interjeciones! Ahora vaya a la habitación de alojados porque mi nieto va a llegar con unos amigos y es posible que alguno se aloje aquí. Ya lo sé, señora. ¿Qué tal me salió? ¡Estupendo, estupendo! ¡Estupendo, mi señor! Oye, cualquiera que no la conociera, creería que era usted una verdadera dama de sociedad. Sin embargo, el que sigue siendo tan sinvergüenza como antes, eres tú. ¿Qué dice la cocinera confiante? ¡Mira, vayas a la cocina! ¡Ay, este nietecito mío que no llega! ¡Que tiene los pelos de punta! ¿Qué dice la cocinera, por favor? Y vayan a dar el gaso, misia Carmen, no la impaciente. ¡Sí, misia Carmen! ¡Ay, doctorcito! ¡Me va a tener que dar esa cucharada que me hace tan bien para el corazón! ¡Es tan temprano, mi señor! ¡Ay, un poquitito! ¡Es para la faquicarria! ¡Bien, bien, pero muy pocaso porque es fuertazo! ¡Ya! Así que... ¡Torre! ¡Cuidado! ¡Cuidado que hay fiel! ¡No! ¡Pásenme la botella! ¡Pásenme! ¡Pásenme la botella! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oye, está bien haciendo aquí! Arriba el telón y hay que inspirar mucha confianza a la cándida paloma. ¡No, se preocupen, necesito! ¡No, no, no, no! ¡Este año me va a dar el premio APES como la mejor actriz de carácter! ¡Ah, ah! ¡Esta! ¡Póngase aquí como si la estuviera examinando! ¡Ah, ya! ¡Examíneme, examíneme! ¡No, no, para él! ¡Lo ha marcado! Por favor. ¿Este es el diri? ¡Oh! ¡Oh! ¿La han dejado sola, doña Carmen? ¿Dónde están Pablo y el doctor Moyas? ¡Por ahí dentro, estudiando! ¡Qué bueno! ¿Por qué tengo que hablar en secreto con usted? ¿Qué? ¿Ya sabe? Pablo, su nieto, me ha dicho que me quiere. Usted me puede decir la verdad. Será sincero su cariño. No será un capricho pasajero. Porque si así fue... ¡Ya sí fue! ¿Ya sí fue? ¿A qué? Me moriría de pena. Porque yo lo quiero a él con toda mi alma. ¡Rosy! ¡Adiós, amiga! ¡Ya! ¡Ay, sí, Rosy! ¡Pero no lloro por ti! ¿Quién lloró por otra muchacha que en una cruz de jala de su vida como esta no tuvo que la defendiera ni que la cruz de jala la dejó en la calle sola? Pero tú no, tú no, Rosita, tú no caerás como yo. Doña Carmen. No me llames así, ese nombre lo he usurpado, como usurpado este bastón, esa ropa, esa casa, donde me ha presentado como la dama a respetarme, que nunca fui. ¿Quiere decir entonces que Pablo me... Solo me va a su propia satisfacción, te he caído aquí para seducirte. ¡No se me acerque Pablo! ¡No! ¡No! ¡Ya no son de eso! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Ya se lo duje todo! ¡Y esta vez a pesar de su dinero, no se saldrá con la suya! ¡No! ¡Pero esto es malentendido! ¡Si yo quiero a Rosita de verdad! ¡Eh! ¡Pues madre! ¡Todo perfecto! ¡Mira! ¡Te digo al tiro! Oye, ¿eh? ¿Las picholas se van al palomar? ¡No! ¿Cómo? ¡Se van cada una suja una! ¿Qué dice, Miss Carmen? ¡Nada de Miss Carmen! ¡Epa! ¡Venita a la jovenana! ¿Se siente la mujer más feliz del mundo? ¡No! 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 ¡No!